Yo no entiendo ese cambio a última hora que pongan a Rinaldi en vez de Ibáñez que iba a ser el titular A ver pues, a ver, este es el cuarto enfrentamiento en este canal A ver, vamos, vamos, vamos Pero mira pues como va a cortar ahí Ah, está bien, está bien, está bien Mira como, mira como, o sea, la jugada queda dos contra dos Muy expuesta a la defensa ahí Estamos alineados, a ver ¡Tamare Rinaldi! ¡Tamare, oye! ¿Cómo haces esas huevadas, oye? ¡Dale, Kuru! ¡Yo creo en ti, Kuru! ¡Dale! ¡Bien! ¡Más notas! A ver qué pasó A ver, a ver, a ver ¡Ay caray, casi! Eso, eso es un, es una pelota envenenada pues Ahí está, entra, 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 entra Uva, Uva ¡No! ¡Muy, muy, muy! ¡Poco! ¡Muy despacio! Pero te quedas sin ángulo y quieres patear Y si pateas, pateas muy despacio, pues Bien, bien, ahí, anticipa, anticipa Marca, tapa los espacios ¡Tapa los espacios! ¡Ay, Dios! Cuidado, ¿eh? Cuidado ¡Pamare! ¡Te sacó en una! ¿Sabes cómo es que veo, no? ¡Te sacó en una! ¡En una! ¡Te sacó! Carreño ¡Plak! Ese es el tío Plak Ese Carreño es el tío Plak ¡Esa es! ¡Esa no es! ¡Es la gente de Melgar! ¡Ahí está! ¡Ahí está, por fin! ¡Como tiene que ser! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Pero qué cobras! ¡Esta que gana! ¡Bien a posición! ¡Lo están bailando, Quintana! ¡Allá van dos! ¡Ay, qué bonito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Patea! ¡No! ¡No! ¡Se te fue la pelota ahí, chiqui! Me gusta esa movilidad Esa rapidez que le da Curuchet Al ataque, eso está muy bueno Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no se peguen, pues, ahorita! ¡Media hora, el juego es la que se pegan! ¡No! ¡Oh! Impecables, ¿ah? Impecables, eso me gusta Pero acuérdense con quién está que juegan Es un equipo mixto Aprovechen Cuidado ahí Eso me gusta, que la defensa está ahí bien ordenada Pero cuidado ¡Faul! ¡Oye, Cobra! No hay nada Tampoco hay nada Dale, 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 dale Juega, juega nomás ¡Eso, Kuru! ¡Kuru, suelta la pelota! ¡Anímate! ¡Patea! ¡Centra! ¡Oh! ¡Dale, dale! Entretenido, pero hay que hablar con Gustavo ahorita y la gente ¡Vamos! ¡Eso, Kuru, suelta la pelota larga! ¡Pucha madre, la primera! Mira, mira, la primera Lo primero que pasa, se lo dan a Cuesta Melgar, y lo dije en el espacio Si se ve amenazado y siente que todavía no puede conseguir el marcador Va a llamar a Cuesta ¡Ay, Dios! Cierra bien, pero mira cómo queda Está recibiendo la pelota en el área ¡Pucha madre! ¡Otra vez! Ahí está, ahí está Por fin una ¡No, Tilín! ¡No! Está bien, está bien ya Aprovecha mejor las que tiene, pues, Tilín ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, a ver! ¡Aiga! ¡Una, aunque sea! ¡Ilumínate ahorita! ¡Una! Ya está Toca ¡Eso! ¡No! ¡El Dios! ¡El Dios Orsan! ¡Que hace Fouls! ¡El Dios Orsan! ¡Buen partido! ¡Buen partido! ¡Bien Kuru! ¡Buen partido! 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 más 20, 19 minutos y se va a acabar el partido bien, 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 bien dale, 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 anívense, faltan 18 minutos amare, amare amare otra vez esa sensación de que Melgar está cerca un pequeño descuido y nos clavan ahí una nada más dale otra vez ah, ja, ja, ja no no mira pues le hizo un sombrerito ala y esto es lo que no puede permitir su medante para que este tipo entonces buena tilín, buena tilín partido luchado bien, bien, bien bien, bien ahí, atentos, atentos, atentos lo primero que estamos diciendo ahí se derrumba, se derrumba todo qué pasa acá o tienen reacción o se van despidiendo de esto porque la cosa se pone cuesta arriba después se pelean después se pelean ay, 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 ay qué rico choque de fútbol le dio feo en la toca toca gol, gol, gol no no otra mecha madre, Beltrán Beltrán tienes años jugando en primera y reaccionas como un niño cuando cae cuando cae cuando cae le va y ya no lo empuja ya se ve curado la falta no, no puede puñar quita, ven estamos sobre los 55 a verlo mira mi bobo mi bobo mi bobo final, final se acabó una vez más estamos en épocas bien bravas si no pasamos estas cosas no podemos campeonar y ya son dos partidos perdidos ya vamos a ver